Tres largometrajes mexicanos o con coproducción de México participan destacadamente este año en la 22ª edición del Festival de Cine de Tallin Estonia, uno de los más importantes e internacionales del norte de Europa. La participación mexicana está encabezada por la película Noches de Julio de Axel Muñoz. La cinta del director egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica tendrá su estreno internacional en el festival donde compite con otras 18 películas de todo el mundo. Noches de Julio, o como su nombre internacional dice Lonson Collectors, participa de la debut competition, que es la sección dedicada a los nuevos directores, a primeras películas, y es un poco lo que transmite esta película, es el objetivo de la sección. El sábado, el festival denominado de las Noches Negras de Tallin estrenará a nivel mundial Two Fridas, una coproducción de México y Costa Rica dirigida por la directora costarricense Istar Yacín Gutiérrez. En su selección prestigiada de películas seleccionadas por la crítica internacional, fuera de competencia, el festival exhibe además Pájaros de Verano, coproducción de Colombia, México, Dinamarca y Francia, dirigida por los cineastas colombianos Cristina Gallego y Ciro Guerra. El certamen es uno de los de mayor duración del panorama internacional, comenzó el pasado 16 de noviembre y concluirá con la entrega de premios el próximo 2 de diciembre. Con información e imágenes de David del Río, enviado Notimex.